Cuando se vea la nariz, cuando se vea la cabeza Se me deshace el sol, con las aguas de traición Se vea la enseñanza, y alcanza la soledad Y en la que me voy a cerrar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y en la que me voy a cerrar Y en la que me voy a cerrar Y en la que me voy a cerrar Yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus fotos, yo quemaré tus cartas Cuando no te hayas grande Cuando te sangra la nariz Cuando te trema la cabeza Si te vienes a cerrar Cuando te has dado más ¡Suscríbete al canal! 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 Si me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!